Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Mafia 3 y estamos aquí con nuestro amigo Lincoln Clay que vamos a hacer, convocar una reunión para que vengan aquí todos nuestros aliados, nuestros amiguetes mafiosetes que vamos a hablar con ellos vamos a hablar con ellos en breves momentos hay que ponerlos al día aunque golpes a Marta no fueron tus hombres quienes nos atacaron mis hombres seguían órdenes, tenemos normas, si tus hombres no lo entienden no es mi problema pues voy a convertirlo en tu puto problema ¿qué coño pasa aquí? vaya, pero si es el perrito fordero de la ciudad, no más Bulk ¿qué cojones has dicho? baja el arma Bulk me está en la puerta fordero de la ciudad, no más Bulk tenemos falta todos para acabar con Marcano, así que no quiero ir más gilipolletes acabar con Marcano, esos dos de aquí trabajaban para él y este... ¿sabes a cuantos de mis hombres mató este Konam por que se lo mandó Marcano? Que le den y que te den a ti si crees que voy a enviarme de esos dos Que te den a mi, me las otra te vías Bien, pues yo no me pío de vosotros Pero eso no cambió el hecho de que acabé con las operaciones de Barbieri Matea Ducet y a todos aquellos paletos Y te salvé de los hombres de Greco Así que decidíos de una puta vez Os comportáis, os vais a tomar por culo, pero enteraos En cuanto salgáis por esa puerta, vuestro nombre se sumará a la lista debajo del de Marcano Y ahora, si ya hemos de cuidado de portarnos como putos críos, vamos acá Para acabar con una organización tan grande como la de Marcano Debemos eliminar la gente de abajo De ir subiendo, es igual que lo que hice mientras que en la arena Seguirá el ejercito de llenar un labo lleno de tácticas Pero no lo compliques tanto Le pegamos un tío en su casa Dependiendo del tránsito, será una hora o así ¿Qué crees que pasará después? ¿Que los demás se girarán al suelo y se morirán solos, gilipollas? ¿Qué crees que pasará después? Matar a Marcano sin más, no funcionará Un hermano solo ocuparía su lugar y estaríamos en las mismas Entonces, primero, vamos a posicionar tenientes Luego tomamos un territorio y pasamos a los capos Cuando los capos estén muertos, Marcano estará solo y aislado Entonces iremos a pos ¿Qué pasa con los territorios de la gente de Marcano? Cuando los tengamos, yo decido quién gestima el día a día Os doy un distrito y vosotros os encargáis de todo lo demás Pero tenéis que defenderlos Para que no los recupere Una última cosa ¿Se veis lo del oro al otro lado del lado? Será un casino Marcano quiere pasarse a lo legal Lo ha invertido todo en ese plan Así que cuando sepa lo que hacemos tendrá menos opciones Y lo más importante será un vínculo emocional Las emociones vuelven a la gente irracional Concius Ahí me atacaremos En el puto corazón Eh, buen discurso ¿Habrá funcionado? Es igual Solo me voy a estar sin un negocio Marcano con hechas Hasta que uno decida quedarse por la corona Para él solo Ya me ocuparé de eso Si sucede Las fotos están bien para empezar Pero ahora han faltado datos para actuar Contra los nueve tenientes Ubicaciones de negocios Donde contarlos Lo que sea Los informes casi están hechos Estaré listo cuando me digas También he reclutado También he reclutado a algunos ciudadanos preocupados Que están encantados de contar lo que sale sobre la policía de Capullos de Sá Voy a incluir información para contarte con todos ellos Sí, vale ¿Tú quieres que te lleve? No, se conoce solo Y el asesinato sistemático De los martinientes Y capos de Marcano Era parte del plan No estábamos jugando las muñecas Joder Mira Para acabar con alguien Hay que destruir los cimientos Sobre los que se asienta Es el mismo principio Que utilizamos en Mietland Muy bien Ahora este mapa tiene más misiones disponibles Regunte con Donovan Para seguir persiguiendo Marcano O complete misiones opcionales de agenda Y contramando para tus subjefes Y lugartenientes Muy bien Ajá Vale, ahora tenemos más misiones secundarias Y una principal O dos Vale, misiones desbloqueadas A ver, ahora tenemos bastantes Misiones Ah, tenemos, sí Tenemos Barclay Mills El puerto de Kiffan Y centro Corrupción Tolerada Y luego tenemos aquí Dos Dos Y dos Dos de cada Muy bien Pues ya tenemos aquí Tres misioncillas Una en un barco Parece ser Vale Y corrupción Vale Ya tenemos ampliado El El mapeo En cuanto a misióncitas Así que no está nada mal Tenemos una aquí Otra aquí Y otra aquí Perfecto Pues Vamos a ir a esta Reúnete cuando nos van Para que nos explique Lo del tema de la corrupción Ya nos hemos puesto Al loro Mira Otra Otra misión de Cassandra Y otra De Burk Y ahora con Vitor Necesito un favor También Que siguen desbloqueando Necesita Eso está bien Eso está bien Vamos para allá Aunque un momentito Vamos a ver Vamos a ver una cosa Estas misiones Nos dan beneficios Supongo que sí Aunque no Vale Roba el camión Habla con Vito Averigua La historia de Vito Debes enterrar Para ayudarlo A salir adelante No sé si podríamos ayudar A Vito Escucha lo que planea Cassandra Para proteger El hollow Hablar con Cassandra Hablar con Burk Sí Son misión Sillas secundarias Quizás nos vayan Dando algún Que otro beneficio A ver Podemos ir De paso Primero A esta Ver que le pasa A Vito Y luego Vamos a seguir Con la Principal Pero primero Vamos a ver Que le pasa A este hombre Si puede me ayudar En algo Así se va Afianzando Con nosotros Se va Volviendo Más leal Y pues va Ampleando También Los favores Y las mejoras Que vamos Teniendo Que nunca Vienen mal Así que vamos Tirando millas Para allá A hablar Con Vito Vamos Vamos con Cuidadito Por lo menos Ya se ha Reunido Ha dicho Cómo está El cercal Y Tenemos a nuestro Enmigo Donovan Ahí Investigando De cómo Seguir Estrechando El círculo Para Dejar A Sal Marcano Con el Culo al aire Por decirlo De alguna manera Cuidado Con la policía No nos choquemos Que la leamos Parda Y luego Nos persiguen Y no nos interesa Venga Vamos a dar Con Con este hombre Cuidado Que nos pasamos Vale Ya estamos Ahí Quitao Estamos ahí Mismo Bien Hemos parado Con el poste Menos mal Si no Nos vamos Al agua Venga Vamos A ver Que Que Dice Este Hombre Gracias. 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 El primer hijoputa al que quiero que ataques es a Lucky. Se llama así, pero su suerte brilla por su ausencia. Aunque eso no le impide jugar a las cartas cada vez que tiene ocasión. No debería costarte que algunos capullos de ahí fuera lo delaten. El tío es un auténtico capullo. Nadie lo aguanta. Bueno, pues vamos a... A por Lucky. Abre el mapa para seleccionar el objetivo. Interroga a los antiguos con pinches de Lucky. Vale, están Stan, Karakaramachi, Albert Pinto y Scott Roger, el pelirrojo. Vale, pues vamos a... A por este personaje. ¿Dónde estás? Vale, entrego a los antiguos polos que interrogamos. Subimos. Y aquí nos aparece ya en el mapa. Bueno, está un pelín lejos, pero bueno. Vamos a ver. A ver si no nos chocamos con ningún policía de por el camino. Ya conocemos a Lincoln Clay y su habilidad, el volante. Está hecho un campeón. Pues vamos. Vamos. Vamos a ver. Organización. Organización. No empecemos tan pronto. Venga. Vamos pa'lante. A ver que... Como nos recompensa... Nuestro... Con pinche... Don Vito Escaleta. Vamos allá. Vamos pim pam pim pam. A la zona centro. Ahora sí, al hablar con ellos, se ha desbloqueado tres misiones principales. Luego las... Tres secundarias también. Entonces quizá sería mejor... hacer primero las secundarias, las tres secundarias de cada uno. Y no voy a ir al grano. Que quizá iremos mejor... equipados. Dependiendo de lo que nos vayas dando. No sé si influirá o no, pero bueno. Por lo menos, por intentarlo... No perdemos nada. Estamos a 600 metros. Vamos rapidito. Vamos rapidito. Rapidito, rapidito. A ver que le podemos sacar... a los con pinches de gracia. Vale, estamos llegando. Vale. Tienen tiroteos por ahí. ¿Por qué no lo sabemos? A ver qué pasa ahí. ¿Por qué están pegando tiros? ¿Por qué están pegando tiros? Tú has empezado. Seguro. A ver. Ven aquí, bonito. Venga. ¿Qué te pasa? ¿Vas a decirme dónde encontrar al concejal? ¿Vas a decirme dónde encontrar al concejal? Se supone que Lucky juega aquí a las cartas. Pero no sé cuándo. Sabes demasiado, joder. Soy un cabrón con suerte. Bueno, 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 bueno. Es que no se muere. Es un zombi. Sí. Será posible. Ven aquí. Venga, bonito. Te vas a morir algún día. Este es inmortal. Todas las unidades, varón de color con arma de fuego en el barrio irlandés. Si alguien quiere estar un vistando, adelante. Mira que viene. Inmortal. Venga. Venga. Uy, viene la policía y todo. Vale, vale, vale. Venga, vamos, vamos. Vamos, que nos vamos. Corre, 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 corre. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Un arma, un arma. Estoy un poco sosete corriendo. Venga. Vamos a caer un... Unidades de respuesta. Se ha perdido contacto visual con el sospechoso. Vale, no me han visto. No he visto nada. No he visto nada. Voy a coger un... Un chaleco. Antibalas. Me buscan por ahí. Qué curioso cómo... No se ha muerto el hombre, ese ha pasado ahí una cosa rara. ¿Se ha puesto zombi? Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, pone que hay que interrogar a este hombre. Bueno, pero cuando se tranquilizan un poco las cosas. Hay policías por aquí, pululando. Vamos a viajarnos por aquí. Venga, que ya estamos saliendo de la zona peligrosa. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Vale, perfecto. Venga, cogemos este cochecito. A ver, ¿dónde está el siguiente destino? Este. Pues venga, vamos para allá. La verdad es que ha sido un poco raro. Sé que no sé qué le hemos dado ahí un ostión bueno, pero no, no, no. Vamos, le hemos clavado el puñal a la cosa que tiene el Lincoln como para sobrevivir. Y el tío seguía ahí como si nada, tan pancho. Tenía que haberle cortado la cabeza como a los vampiros. Le corta la cabeza y listo. Pero... Ha sido una cosa rara, vamos. Ah, vamos a por el siguiente, a ver si el siguiente se muere como nos manda. O le perdonamos la vida. Venga, vámonos para allá. Bueno, este cochecillo parece que no corre tanto como el otro que tenemos, nuestro. Pero bueno, no, no va mal, no va mal tampoco. Nos podemos defender. Venga, noventa cuesta arriba, pues no está mal. Dentro de lo que cabe. Estamos llegando. Siempre que sea en línea recta, nos vamos a llegar enseguida. Ascundaditos de policía por aquí. Nos saltamos, no nos importa en absoluto. Delante de ellos. Ellos no están para esas cosas, hombre. O sea, no pasa nada, hombre. O sea, hay más. A ver, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Bueno, vamos a parar aquí donde pone. Aquí hemos parado. A ver. Interrogar. A ver, vamos ahí un poco. Sí, te ha disparado, pero va a ser poco, ¿eh? No, tampoco para que te quejes. Venga. ¿Vas a decirme dónde encontrar al concejal? Se supone que el Aki juega aquí a las cartas, pero no sé cuándo. Quizá te necesite. No te alejes. Venga, a este le hemos perdonado. Vale. Ya nos da otra pista. Y vamos a por el siguiente. ¿Dónde está? Mata a... Ah, bueno, ya es para ir a matarle. Pues venga, así... A ver, madre mía. Esto está en el quinto carajo. Vale. Carbonales. Mata a Chet, Luqui, Carbonales. Pues venga, vamos a para allá. Tenemos... Sale con antibalas. Tenemos vida a tope. Pues venga. Vamos a por el señor Luqui. Buen salto, buen salto. Menos mal que tengo este hilo. Ah, va bien. A ver si con el tiempo se pueden activar las mejoras de los vehículos y podemos poner un poquito que nos dé un poco más de vida el coche. Esta zona está chula de la ciudad. No había pasado por aquí. Hay palmeritas y tal. Parece más de dinero. Zona de ricos. Venga, ya nos queda menos. Vamos, 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 vamos. Vamos, que nos vamos. Hay mucha policía por aquí. Estamos por delante de la comisaría. Bueno, pegamos un salto ahí. Porque el link con Clay lo vale. Vamos a parar por aquí, que ahí se ve mucho dolor. Muchos tiglados. Este no lo he contado. Vale, vale. Si yo no soy blanco Y esto me lo llevo ya de paso Ese ha muerto Desgraciadamente Vale, la calle aquí monta A ver, y si Y si yo Hago esto Ah, vale Matamos a este hombre Vale, a ver la lina Vale, pues los hemos matado No los quería haber achicharrado Pero no ha saltado el cóctel maluto Como Dios manda No pasa nada, me llevo la paz Ya está Y nos volvemos combito Bueno A esta hora A esta hora viene Ahí como pasa ¿Para qué? ¿Para qué viene? Venga, ya está Arreglado Vámonos combito ¿Dónde está mi coche? Allí Hemos eliminado al elemento En cuestión Vamos a ver A ver qué recompensa nos da Quizá que nos va a dar Un favor Así que a ver De qué se trata Madre, madre Madre mía Que se trata Pega esto Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale, vale De canto Esto es lo que es Ir de canto Vale, aquí estamos de acuerdo No pasa nada Llevamos a nuestros coleguitas Que nos traiga el coche Estoy en Frisco Fields Y necesito un carro nuevo En cuanto eche un meo Te lo doy Sí, porque este está un poco Perjudicado Este está mejor, hombre Estamos ahí tonteando Con que se... Aquí está el coche Se agradece Vale Venga, hasta luego Cógete este si quieres Que está de canto Vamos para allá Aquí hay un Un micro Que te lo vas a poner Ya que estamos aquí al lado A ver Está por este lado A ver Ya que nos pilla a mano Lo ponemos Que siempre nos apilla Las señales Hay que verlo Para creerlo Muro consigue que le den dinero A manos llenas Pero joder Cómo se corre la voz Venga Vitor está esperando Bueno, estoy un pequeño Contratiempo con el coche Quería haber ido a dos ruedas Y no ha podido ser Se ha quedado de canto Por mala suerte Pero vamos Como donde esté el suyo De toda la vida Esto es una maravilla Estamos ahí Tonteando con cochecillos Que no van en... Sí que es verdad Que hay otros Que son bastante Veloces Pero todavía No nos hemos hecho Con ellos Cuando vayamos Desbloqueando más Pues seguro Que hay alguno Que porra más que este Todavía Venga 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 Vamos por ahí Pasamos a la policía Una de sospecha Que hemos matado A Luki Pues nada Tiramos Un semáforo Menos Para saltarnos No atropellemos A nadie Que ya estamos llegando Luego se ponen nerviositos Vale Estamos llegando Vamos a ver Que dice Nuestro amigo Vito Ese que está ahí Enfrente Se la está jugando Siempre que llego Llego ahí a toda mecha Algún día me le llego Por delante Va Al agua Con los peces Venga A ver Vito Sí Me parece bien Hasta luego Pues sí Tenemos 4.000 Has completado una misión De agenda De tu subjefe Asigna Este subjefe A otro distrito Para desbloquear Más misiones De agenda Muy bien Muy bien Vale Hasta aquí De acuerdo Hemos ido A hacer una secundaria De Vito Nos queda Por hacer Pues Vamos a hacer Para el próximo capítulo La secundaria De De Burke Y la de Cassandra Y luego ya iremos A por una de estas tres Que son de las principales Y a ver qué tal Vamos Evolucionando Así que Hasta aquí Lo vamos a dejar En el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones